El regidor de la Municipalidad Provincial del Santa, Santos Gamboa Ponte, salió a defenderse luego de ser acusado de estar reunido con algunos dirigentes del Partido Aprista Peruano en el Asentamiento Humano Los Constructores en Nuevo Chimbote. Según indicó, el regidor habría sido engañado para asistir a esta reunión con los funcionarios de bienes nacionales para tratar el tema de la reversión de las más de 400 hectáreas de terrenos del proyecto Pesel Chinecas, en donde se encuentran ubicados 20 pueblos jóvenes. Totalmente falso, en ningún momento estoy haciendo ese tipo de campaña, lo que pasa que tal vez esto viene por el día, invitan para un informe que van a dar los miembros de las superintendencias de bienes nacionales y fue una reunión netamente de campaña política, ¿no? del Partido de la Estrella. Gamboa Ponte señaló que en la reunión también fueron invitados los dirigentes de varios pueblos jóvenes que también han sido sorprendidos y se encuentran incómodos por las especulaciones, ya que en esta reunión donde deberían estar los representantes de bienes nacionales no han tratado tema de reversión de terrenos, solo se habría hecho campaña política a favor del APRA. Es para los pueblos del sur, entonces todos han concurrido. Lamentablemente, digo así, fue un engaño porque quienes llegaron fue el señor Morán, APRISTA, posteriormente también se hizo presidente el alcalde distrital. Entonces, bueno, tienen todo el derecho a hacer su campaña política. Lo que no estamos de acuerdo es que algunos de sus miembros tienen que aclarar quién ha invitado para una reunión con miembros de la superintendencia de bienes nacionales, ¿no?